El legislador por la provincia de Pichincha, Alejandro Jaramillo, señaló que el informe de gestión del expresidente Lenín Moreno carece de precisión y muestra las falencias en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. En el uso de la palabra, el asambleísta nacional Salvador Quispe. Querido pueblo ecuatoriano, nos ha tocado, aunque un poquito tarde, evaluar la gestión del gobierno anterior. Por cierto, coincidimos en las falencias, creo que ciertamente no va a conseguir los puntos necesarios para pasar el año. En eso vamos a coincidir plenamente con todos quienes están manifestando la desaprobación del informe. del expresidente Lenín Moreno. Pero también tenemos que recordar, señora Presidenta, señores legisladores, pueblo ecuatoriano, ¿acaso los hechos políticos, económicos, sociales, ambientales, se deben sólo a un periodo de gobierno? ¿Acaso los problemas de la pobreza, de la desnutrición que vivimos hoy solamente es la consecuencia del desgobierno de un solo periodo? Es la consecuencia del desgobierno de todos quienes han estado en su momento, en su turno, frente al pueblo ecuatoriano. Y sólo quiero recordar algunos elementos básicos que no podemos olvidar, no porque han pasado los años, ya, ojalá nos olvidemos, no es así. Hubiese sido importante que el gobierno del presidente Lenín Moreno, quien en su discurso todo el tiempo dijo que no había heredado la mesa tendida, que no había encontrado la mesa servida, y que por eso era la crisis, y que por eso no tenía el dinero, y con eso se justificó ciertamente los cuatro años que pasó prácticamente haciendo tiempo. Pero también tenemos que decir no fue capaz de corregir los errores que dejó suscribiendo su antecesor. ¿Acaso no fueron los contratos de la venta anticipada del petróleo suscritos en los años precedentes al periodo del presidente Moreno los que nos tienen crisis, no solamente en el periodo anterior, sino también en este periodo? ¿Quiénes fueron los que firmaron esos contratos? ¿Sobre qué base constitucional, sobre qué base legal firmaron esos contratos para la venta anticipada de petróleo a Petro-Tailandia, a Petro-China? Esos hechos oscuros, ilegales, inconstitucionales, entreguistas, con todo el respeto, pero se llenaban en el discurso diciendo que estaban recuperando la patria. A eso ha sido pues llamar recuperar la patria, entregar nuestro petróleo de manera anticipada y dejarnos jodidos, no a un gobierno, dejarnos jodidos a los ecuatorianos. Lo bueno hubiese sido que el siguiente gobierno, es decir, el gobierno del presidente Moreno, llegue y corrija esos errores. Pero no. Se decían que estaban peleados, se decían que estaban divorciados, pero en la práctica no se tocaban esos temas firmados en el gobierno anterior. Pero no solamente la venta anticipada de petróleo. ¿En qué gobierno se firmaron los contratos de prestación de servicios con un sobreprecio en el pago de cada barril de petróleo? Se firmaron pues desde el año 2011. En este periodo he pedido al señor ministro Juan Carlos Bermeo que se haga llegar a la Asamblea Nacional todos los contratos de prestación de servicios firmados a partir del año 2011 hasta diciembre del año 2020. Pero hasta el día de hoy el actual ministro tampoco está respondiendo en función de lo que manda la ley. Pero esos contratos, que hoy no lo digo yo, lo que hay que reconocer, hay que reconocer. El ex ministro Carlos Pérez renegoció dos de esos contratos y dejó de pagar alrededor de 35 dólares por cada barril de petróleo producido y pagado por estas empresas privadas y hoy se está pagando 24 dólares. Tenía que haber bajado mucho más. Tenía que haber bajado para que se pague por cada barril de petróleo producido lo que el Estado le daba a Petro Amazonas por la producción de cada barril. Es decir, 17 dólares con 90 centavos. Menos de 18 dólares. Hacia allá tenía que haber bajado la renegociación de esos contratos petroleros que hizo Carlos Pérez. No lo hizo, lo dejó en 24. Pero eso demostró ante la faz pública que esos contratos estaban firmados con un sobreprecio. Tenía que haber bajado a 18, pero no solamente de las dos empresas que sí lo hizo, de todas las empresas con quienes el gobierno anterior a Moreno firmó esos contratos de prestación de servicios como es PetroChina a quien en vez de pagarle 18 dólares por cada barril de petróleo hoy mismo se le paga 35 dólares. A Petro Oriental a quien debía pagarse en función de lo que se pagaba a Petro Amazonas 18 dólares hoy mismo se le paga un sobreprecio pagando 42 dólares por cada barril de petróleo. Ahí está la plata querido pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué hizo frente a esos contratos mal hechos entreguistas? ¿Qué hizo Moreno? Tanto que se jactaba que estaba luchando contra la corrupción. Absolutamente nada. Eran muy respetuosos de esos contratos firmados en el gobierno anterior a Moreno. Pura pantalla esa supuesta pelea, la supuesta traición. Ahí están los hechos en la práctica. Pero no solamente eso, señora presidenta, ¿qué hicieron del 2007 a 2016 en materia de recuperar el gas que se quema en la Amazonía? Contaminando el ambiente donde la gente vive. nada. ¿Y qué hizo el gobierno del presidente Moreno más tarde? Corrigió esa quema del gas donde los ecuatorianos perdimos anualmente alrededor de mil millones de dólares. ¿Por qué no lo hicieron desde el año 2007 en adelante? Espero que en este gobierno lo hagan. Pero tiene que saber el pueblo ecuatoriano por qué no lo han hecho incluso los gobiernos mucho más anteriores al año 2007. No lo han hecho porque los ministros de turno encargados de la gestión petrolera han sido los mismos dueños de las importaciones de los combustibles a quienes nunca les importó el desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana. Y claro, si es que se pone al máximo el uso de la refinería de Esmeraldas, entonces hay suficiente producción de combustibles en el Ecuador, no hace falta importaciones y para no caer en eso y cuidar sus bolsillos nunca fueron capaces de impulsar la industria petrolera y Moreno tampoco lo hizo. Siguió la misma línea haciéndose de la vista gorda para cuidar los bolsillos de los exministros y sus compadres importadores del combustible los que le pusieron una cadena al desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana. Ese es el nivel de la inutilidad de los gobiernos anteriores que por supuesto Moreno heredó eso y no fue capaz de corregir y esperamos que este gobierno deje de cuidar los bolsillos de los importadores de los combustibles y se dedique a orientar una política petrolera para aprovechar esos mil millones de dólares que se quema el gas natural de la Amazonía contaminando el ambiente y dañando la salud de la gente alrededor de esas decenas de mecheros que queman el gas en nuestra Amazonía ecuatoriana. Esa es la verdad que hizo frente a eso Moreno. Ah, pero si fue tan rápido si fue tan ágil para firmar el decreto 883 para terminar con los subsidios de los combustibles y para favorecer a los importadores de los combustibles lo que dio como consecuencia la movilización de octubre 2019 y ahí también facilito facilito por ahí escuchaba en el informe decir que lo de octubre 2019 un punto triste en la historia del Ecuador dicha por Moreno claro que es un punto triste porque el gobierno de Moreno tiene que explicarle al Ecuador por qué no fue capaz de poner la seguridad necesaria en torno a los edificios públicos incluido el edificio de la Contraloría General del Estado cuáles fueron las motivaciones para que el gobierno de entonces haya dejado semi protegido quienes fueron los que pusieron candela en la Contraloría aquí en la parte posterior de la Asamblea Nacional tiene que aclararse señora presidenta el gobierno de Moreno no fue un gobierno aislado fue la continuidad del gobierno anterior concluyo con esto presidenta gracias que hizo Moreno para recuperar los cuatro millones de hectáreas del territorio nacional entregado para las empresas mineras australianas canadienses chinas para que hagan minería metálica a cielo abierto con el cuento de que estaban recuperando la patria entregaron estas cuatro millones de hectáreas del territorio nacional para minería metálica a cielo abierto a manos de empresas capitalistas a quienes decían que no les pueden ver pero en la práctica ese fue el regalo que dejaron que hizo Moreno para corregir eso absolutamente nada y cuando el pueblo se levantó ordenó a la policía nacional que nos manden a disparar terminando con la vida de más de una decena de hermanos ecuatorianos en octubre 2019 que informa sobre eso Moreno no se puede quedar en la impunidad estas cosas presidenta colegas legisladores haremos la gestión correspondiente para que respondan ante la justicia nacional y los tribunales internacionales sobre estos hechos gracias presidenta chau chau chau